Hola, buenas tardes, como están, como les va, que han hecho en este sábado de familia descansando, cuéntenme que hacen, me dejan un comentario a ver que hicieron este fin de semana, nosotros vamos para un cumpleaños de un compañero de trabajo de Joel y pues me gusta porque hay mucha comida mexicana. Estamos llegando a la fiesta, miren como ha puesto hoy a la Sofía, a ver mami. Ay, qué bonita, ya. ¿Te gusta tu vestido? Aquí vengo con la Nai, a mi huesito, o sea, Rosy se fue con el papá hoy, también tenían una fiesta. Miren amigos, esta es la comida, espaguetes verdes, a mí me encantan, el día de estos voy a hacer. Ay, qué bonito. Ay, qué bonito. ¿Quieres comer? ¡Ah, tengo! Bye! Bye! ¡Feliz cumpleaños a ti! 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 ¿Quieres que agarra un tamal para ti? No, y voy a agarrar arroz porque como... Cuando vine por arroz, la mujer estaba acá y me quedo viendo como otro, pero el primero era para Joel A ver, agarra ¿Quién? Cuando vine por arroz, te dije la señora me quedó y me dijo, no vas a comer Amigos y amigas, aquí estos dos planeando robarse la comida Pero es que la primera vez era para ti Dale, apúrate antes de que venga la dueña de la fiesta Agarra de todo, loca Arroz, pero si arroz yo hago todos los días Robaste carne ¡Vámonos! ¡Métela al carro! ¡Métela al carro! ¡Métela al carro! Ya viene, ya viene para atrás Ponlo para atrás No, fíjate los espagueris verdes Mis pantuflas Oh, y recoger tus juguetes por favor, Sofía No, apúrate mis pies Ok, tus zapatos primero, va Saluda a los amigos y amiguitas Saluda Y para nada dejes poner para atrás Las ratitas se las vi bien mugrosas Ok Ahora, juntar tus juguetes ¡Mami! ¿Cuál es? Comer primero, no ¡Tu juguetes primero! ¡No! Mira Joel Dile Dile que ya no es tu best friend Ya calenté mi tamalito Ahora le voy a poner los pavillos también Voy a poner sal porque a mí me gusta con tantito sal Piense que es malo pero Me gusta con sal ¿De verdad? Un ketchup Ay Joel, tu si que eres de verdad ¿Qué? Con todo y hojas ahí ¿Y Sofía? ¿Le gusta el tamal mami? A ver, come ¿Rico? Ok Mami ¿Qué? Miren amigos y amigas Estamos haciendo ya nuestras bolsitas para los invitados Mami ¿Qué? ¿Me invito a mi birthday? Sí, mami Dile, amigos los invito a mi birthday Sí, invita a tus amigos Dile, amigos Mami, they're my bags Ok, dile, amigos Amigos Los invito Los invito A mi birthday 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 Amigos, muchos dulces los compramos el día después del día de San Valentín Que la tienda estaba 75% así que nos salieron bien baratos Desde ese día nos fuimos a la tienda desde Buena Mañana Y también traíamos muchos dulces, baratísimos ¿Cómo se ven las bolsitas? ¿Ya están llenas? Ya están llenas Oh, mira, ayer me hice un nuevo Se nos había olvidado ¿Qué hacen? Oh, que se nos había olvidado que el primo de Joel hace unos meses le hizo la fiesta a su niña Y nos regaló así como una decoración que les quedó Y ahorita lo fuimos a traer abajo al basement Y hemos encontrado varias cositas Entonces, cosas que compramos para decorar las vamos a ir a devolver Porque encontramos varios posters Hola amigos, me estoy listando para la escuela Y estoy comiendo breakfast Y en como veinte minutos ya les voy a olvidar ¿Qué pasa? ¿Por qué estás llorando? ¿Y qué estás llorando? ¿Y qué estás llorando? ¿Cuánto está llorando? Oh, sí, con mantequilla Sofía, di buenos días ¡Gracias!